hola qué tal somos una nueva scrap y hoy os traemos pues un marco decorado el marco tiene 24 centímetros de ancho por 19 de alto está forrado con un papel scrap y luego está la decoración es en un estilo vintage si os gusta y queréis ver cómo lo hemos hecho pues pues nada nos acompañáis y os lo enseñamos bien aquí tenemos el marco en este caso vamos a trabajar con un marco liso lo más liso posible y hemos adelantado trabajo hemos quitado el cristal y el marco tiene unas medidas de 15 x 20 centímetros exterior y 13 x 18 centímetros la parte de lo que vamos a hacer en primer lugar es forrar y para eso pues hemos elegido este papel es un papel por una sola cara y de esta colección lazo familiar de DCW os cuento como como hago yo lo primero que hago es medir el borde del marco que en este caso tiene 1 con 1 y la parte de atrás que sería 1 con 9 y lo son estos van a ser 3 centímetros 3 con 1 y lo que hago pues es buscar un papel y dejar por cada lado en este caso he dejado 3 con 2 porque hay que tener en cuenta esta zona que al girar la aquí va a perder un poco como un millón entonces he cogido el papel lo cortado y de aquí 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 y de arriba abajo y lo mismo en el otro lado he dejado 3 con 2 lo siguiente hacemos las rayas para luego guiarnos con el marco y cuando lo tengamos bien lo que vamos a hacer es marcarlo por dentro y aquí hacemos un poco de lo mismo lo que tenemos que ver es lo que tenemos aquí para saber lo que hay que dejar aquí hay como aproximadamente medio centímetro y aquí habrá pues como otro medio y vamos a ahora lo que vamos a hacer es de aquí aquí en todos los lados y dejar un que será lo que tenemos aquí y aquí y vamos a y ahora ya lo que toca es eliminar bueno aquí ya lo que tocaría directamente vamos a pegar el lazo yo esta zona de aquí la pego con cinta de doble cara aquí y después el resto ya sí que le voy a meter otro pegamento más fuerte bueno vamos a pegar yo lo tengo encintado y ahora lo que hay que hacer es atinar a la primera yo lo que hago es despegar solo un poquito para poder para que me dé cierto margen para rectificar voy a una esquina y voy a volver a meter la cabeza compruebo por aquí que también quede bien y ahora ya lo que hago es quitar el resto de esta parte ya os vuelvo a comentar esta parte lo hago con cinta de doble cara el resto no el resto ya hay que echar un pegamento fuerte para asegurarnos de que esto en poco tiempo no se despega la cinta de doble cara se termina despegando todo lo que sea también en libros de firmas en álbumes todo lo que sea doblar para que quede fuerte las espinas y todo eso tiene que ser con para mi gusto con un pegamento que sea yo ahí ya desestimo totalmente la cinta de doble cara bueno los siguientes entonces sería estas zonas de aquí vamos a cortarlos en inglés así esto ahora lo vamos doblando y ya utilizamos un pegamento y doblamos las cuatro partes bueno lo he pegado ya lo he hecho fuera de cámara porque pegar esto lleva un buen rato ya os lo digo por delante son dos dobleces es muy estrecho y hay que estar con el hueso constantemente venga 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 hasta que esto se queda bien pegado pero bueno al final y con paciencia se hace lo siguiente mirad esto no es como forrar algo hacer la esquina o en algo que es más o menos plano aquí tenemos un centímetro y dos milímetros y este doble hay que tapar entonces sabemos que de aquí a aquí mide un centímetro y dos milímetros pues eso es lo que vamos a dejar aquí quizás un poco menos para que luego no se nos sobreseñe veréis vamos a hacerlo y luego vais a ver para que dejamos esto vamos a medir que se vea bien aquí vamos a medir un centímetro y un milímetro y un poco más arriba un centímetro y un milímetro y ahí marchamos vamos a hacer lo mismo en las cuatro esquinas de aquí lo que sobra es esta parte esa es la que al principio vamos a cortar con cúter con tijeras con cúteras con cúteras y dejamos de momento listas y dejamos de momento listas está y la lengüeta que habíamos dejado también vamos a aportar hasta aquí vamos a dejarla aquí vamos a dejar su el lado bien mirad esto lo que haces en principio doblaríamos por los dos más estrechos y luego cuando doblemos cuando toque doblar el lado más ancho lo que hacemos es meter la lengüeta para dentro y así entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es empezamos con los lados estrechos primero lo doblamos bien porque esto es difícil de manejar lo doblamos bien y lo siguiente es pegar primero esta y esta y luego ya estas lengüetas hacia adentro bueno el lado de fuera es mucho más fácil de pegar porque tenemos mucha más dimensión tenemos más superficie y cuesta menos si veis que os cuesta dios y ayuda a pegar todo esto que a mí me ha costado recorrerse a las piezas le dais la cola ponéis vais poniendo piezas con paciencia claro hay que esperar un poco un lado para luego hacer el otro pero con unas piezas se logra ya tendríamos el marco mirad por ejemplo aquí debido a las piezas se me ha saltado un poquitín esto es muy fácil esto cogeis mirad porque y ni tú es a mí me ha faltado un poco mas que queda todo eso enseñaría incluso así él y no desee cara un poco más éτό lo menos fue que luego hayan como las piezas se realizaron es un marco no hacer otra perché si así pues los siguientes serías la parte de de esto sería lo que va aquí normalmente con la foto el cristal la foto y la parte de atrás lo que pasa es que nosotros no vamos a poner y nosotros lo que vamos a hacer es forrar esta parte este es el papel que vamos a utilizar desde la misma colección que el papel que hemos elegido para el marco y este lo que vamos a hacer pues directamente para los marcos nos gusta poner esta zona más oscura y aquí ya evidentemente luego vamos a trabajar y vamos a a poner papel sobre papel de aporto esto y empezaríamos a trabajar yo lo que hago es dejarlo fijo voy a echar pegamento por aquí y voy a dejarlo todo en un bloque bien aquí tenemos ya el marco terminado el que hemos puesto el papel de dentro lo hemos pegado y hemos anclado bueno una cosa está mirando lo que hemos grabado hasta ahora y me he dado cuenta de que he metido la cabeza más más de lo soportable o sea creo que todas aquellas que habéis o estáis viendo el vídeo ya sabéis que tengo el pelo blanco voy a intentar por todos los medios no meter tanto la cabeza me acerco mucho a los proyectos cuando los estoy realizando no puedo evitarlo voy a intentar dentro de lo posible que que no me estoy viendo la cabeza constantemente vamos a empezar a decorar entonces tengo aquí un montón de elementos voy a ir haciéndolo porque esto ya sabéis que es prueba quita prueba quita por más o menos ya he visto cómo lo voy a hacer pero bueno siempre al final terminas poniendo cosas que no tenías previsto entonces esto vamos a hacerlo un poco a cámara rápida y sencillamente para que vayáis viendo nada y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué más? 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 ¿Qué más?